Estamos viendo una gráfica de la guitarra con sus 6 cuerdas en forma de espejo en donde la primera cuerda se encuentra en la parte baja y la sexta en la parte superior y vemos los números que utilizamos utilizando el sistema del 1 al 12 para tocar esta melodía sencilla para personas que nunca han leído aunque con oído utilizando el oído podemos tocar muchas melodías como por ejemplo siguiendo los números de las notas de esta canción tan popular para la navidad jingle bells podemos seguir el 5 5 5 5 5 5 5 8 1 3 5 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 3 3 5 3 8 pero para mayor claridad y para mayor facilidad para aquellas personas que no tienen ese llamado don del oído hemos hecho la tablatura en forma también de espejo colocando la primera cuerda en la parte baja y siguiendo el orden en que está escrita podemos seguir fácilmente y también utilizando el tiempo los compases esta división no es el traste de la guitarra sino es el primer compás de la canción que tiene cuatro tiempos 5 5 5 y esta nota es dos veces larga es decir es de dos tiempos es lo que equivaldría a una nota blanca en la notación musical entonces sonaría 5 5 5 y un tiempo más el siguiente compás el siguiente compás sonaría 5 8 con el tercer dedo 1 3 en la segunda cuerda de do 1 y 3 que coinciden con las notas 1 y 3 el siguiente compás sería el siguiente compás sería el 5 1 2 3 tiempos es decir un total de cuatro tiempos en este compás en todos los compases y este es la nota 6 con el dedo 1 en la primera cuerda y corresponde al primer traste 6 6 6 6 6 6 6 el siguiente compás es 6 5 6 5 5 5 5 el 5 al aire y el siguiente compás sería 5 3 3 5 3 3 3 3 5 3 de dos tiempos Y esta nota E también Tiene que tener forzosamente Un tiempo más Puesto que es De dos Tiempos Vamos a agregarle pues El tiempo que es Un punto Ok Vamos a agregárselo aquí Y aquí está ya Ok, y quizá en total Los cuatro tiempos El siguiente compás sería Five, five, five Al aire Todos en la primera cuerda Five, five O sea, empezamos la canción nuevamente Five, five, five Five, five One, three And five En el siguiente compás Y después Ya para terminar Los últimos compases serían Six, 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 six Six, five, five, five Y los dos últimos compases Son totalmente diferentes A la primera terminación Eight, eight, six, six, three Y One Del último compás Y es todo Espero que les haya servido Gracias por su atención No es así Lo gold Alimenta No es uno Y es otro